¡Hola a todos! Espero que estén bien y ya por fin pudimos ver la conferencia de Microsoft en este E3 2017 y vaya que lo estábamos esperando con ganas, o al menos yo por Project Scorpio, que ya por fin se ha revelado de manera oficial ya sabemos fecha, ya sabemos precio y vaya que hay muchas cosas interesantes que comentar pero antes de profundizar, hay una cuestión bastante interesante y es, si tú pudieras definir en una frase corta lo que fue la conferencia de Microsoft en este E3 2017 ¿Cómo lo definirías? Pues bueno, en mi caso yo diría que pues la conferencia fue exactamente lo que esperábamos pero por otro lado no fue lo que necesitábamos y aunque esto puede sonar un poco extraño, créanme que tengo mis motivos para llegar a esa conclusión y no, no estoy diciendo que la conferencia haya sido mala, que los juegos hayan sido decepcionantes o que el mismo Project Scorpio no haya sido lo que nosotros queríamos no, para nada, de hecho, lo que se presentó con Scorpio, que ahora ya sabemos su nombre comercial Xbox One X y su precio 499 dólares, todo eso está perfecto pero pues Microsoft precisamente con Xbox One está en una situación un poco precaria con esto me refiero a que muchos ya saben que pues Xbox no es la consola líder no es la que prefieren de momento los desarrolladores para pues programar los juegos, etc, etc no es la más vendida, no es la que vende más software de hecho tiene una mala fama de que pues ya no vale tanto la pena Xbox One si todos los juegos que salen en esa plataforma pues llegan a PC todo ese tipo de ideas de bueno de cómo la cataloga la misma comunidad pues si la han dañado bastante y por lo mismo Microsoft en esta conferencia necesitaba dejar bien claro que pues estaban en la jugada que iban a llegar muy fuerte y que nos iban a dar muchas razones de peso como para decir vale la pena ir por una Xbox One ya sea la versión base o la S o en su caso una Xbox One X ese era digamos el trabajo que tenía Microsoft en este 3 ese reto por cumplir y aunque si lo lograron en gran parte pues de todos modos siento que nos quedó a deber mucho sobre todo en el apartado de juegos porque si bien presentaron muchísimos pero de verdad muchísimos que incluso mientras yo veía la conferencia llegó un punto en que se me olvidó cuáles ya habían pasado porque era juego tras juego tras juego pero aunque eran buenos no era uno que de verdad impactara como para que tú dijeras wow ¿no? o sea esto está a la altura de Halo 5 de Gears of War, de Forza por fin Microsoft nos ha mostrado una nueva IP un nuevo AAA que nos va a hacer desear ir corriendo a comprar una Xbox y aunque repito hubo juegos muy buenos incluso unos AAA bastante interesantes como que en ese aspecto de juegos si quedó un poco a deber Microsoft y repito para que quede bien claro no es que los juegos que se presentaron fueran malos de hecho títulos como la continuación de Ori están muy interesantes también nos presentaron Stay of DK 2 también nos mostraron la continuación de Metro o no sé si sea una precuela pero bueno de todos modos hay más Metro que es un excelente juego es una excelente franquicia también conocimos a Assassin's Creed el nuevo Assassin's Creed el cual pues luce bastante interesante y aunque ponga cosas medio locochonas como un águila que parece más un dron de todos modos a nivel jugable pues se ve interesante se ve que te puedes divertir y Assassin's Creed bueno es un excelente título que lo utilizaron para pues presumir lo que puede hacer Xbox One X todo eso está bien pero por su lado Sony sin hacer nada tú ya sabes que tiene de su lado por ejemplo los tratos con Destiny 2 con Call of Duty World War 2 y son nada más los tratos de exclusividad temporal que tienen o sea todavía ni manejan sus mejores cartas The Last of Us 2 Days Gone, God of War los juegos que sabemos que nos pueden mostrar simplemente un gameplay aún Sony no ha mostrado nada y ya tiene la ventaja en ese aspecto eso es a lo que voy o sea no estoy diciendo que los juegos que nos mostraron fueran malos para nada simplemente son juegos para diferentes gustos y de la misma manera como vimos a Way Out que lo presentó EA lo vimos como algo bueno y positivo también de esa manera hubo muchos indies que se veían interesantes o juegos que yo dije wow me llama la atención por ejemplo el de Dragon Ball lo vi o sea como nada más fue un trailer no alcancé a percibirlo bien pero me recordó mucho a a estos juegos de pelea de Guilty Gear ojalá y sea el caso que sea uno en 2D con esos gráficos dices wow no pero nosotros esperábamos otro tipo de cosas que nos dijeran sabes que Xbox One X puede mover Star Wars Battlefront con dos con estas características todos esperábamos ver algo de Red Dead Redemption pero bueno desde que supimos que se retrasó pues bueno como que ahí las esperanzas bueno ya se terminaron habrá que esperar un poco más pero creo que me entienden en ese aspecto los juegos que se vieron en esta conferencia no tuvieron un impacto tan grande como hubiésemos querido repito no fueron malos pero no fue lo que muchos hubiésemos querido tomando en cuenta la situación en la que está Microsoft sin embargo viendo todo lo positivo por ejemplo Xbox One X me gustó mucho como lo manejaron porque una de las mayores preocupaciones de la gente es una vez que salga a esta consola me van a dejar a mi del lado al usuario de Xbox One de Xbox One S que apenas lo compré ya me vas a sacar una consola que me va a dejar atrás entonces al sacar Xbox One X lo mantienes dentro de la misma familia haces que la gente entienda de mejor manera lo que es el concepto de lo que ahora quiere manejar pues Microsoft y Sony ya bueno diferentes versiones de hardware pero a final de cuentas el software va a correr en todas las plataformas o sea que es exactamente lo mismo solo que en una plataforma puedes tener resolución 4K realidad virtual y mejoras de rendimiento ese nada más es el concepto no es que te vayan a dejar atrás no te van a dejar del lado al manejarlo con ese nombre pues si lo sientes dentro de la familia de Xbox entonces ese fue un movimiento muy acertado y sobre todo que tenía dudas sobre cómo se iba a llamar cuál iba a ser el nombre final de Peck Scorpio y Xbox One X me parece un nombre bastante adecuado a lo mejor a ti no te gusta si te puede hacer hasta muy simplón no valga la redundancia un nombre muy X pero a nivel comercial a nivel familia Xbox creo que encaja bastante bien y eso me gustó mucho aparte algo también muy importante y una lástima que no lo hayan detallado más fue el hecho de que Xbox One X no está solo pensado para aquellos usuarios con pantallas 4K sino que también está pensado para aquellos que todavía están en el Full HD en el 1080 eso es genial eso es algo que la gente estaba pidiendo muchísimo y si de verdad ofreces que mejoras y que no sea enteramente obligatorio el 4K sino que solo sea una opción más una mejora de lo que puede ofrecer la consola perfecto con eso vas a tener más público pero repito una lástima que no profundizaron en ello me hubiese gustado ver comparativas de como como son las mejoras en Full HD y en 4K cuáles son los detalles que puedo tener en una u otra versión me hubiese gustado eso y sobre todo que ahorita estás en competencia con Sony con eso los hubieses matado porque o sea la gente no está muy contenta con Playstation 4 Pro de hecho se le llama una consola que está de más que es una burla o sea muchos no están contentos por cómo se ha manejado Playstation 4 Pro pero si con Xbox One X manejas que si va a haber mejoras que no necesitas forzosamente el 4K la pantalla 4K eso es lo que mucha gente quiere esa es la confianza que muchos quieren y una pena que no se haya profundizado más en ello pero de todos modos me parece genial lo que se hizo con Xbox One X o sea es como si hubiesen escuchado lo que la gente pedía en mayor o menor medida te están diciendo esto lo tienes desde el precio bueno es bastante atractivo para lo que la consola puede ofrecer de hecho ya vieron cuando presentaron Forza dijeron que el juego estaba corriendo en 4K nativo a 60 FPS lo cual es una es una bomba bastante fuerte es algo que Playstation 4 Pro dudo que pueda ser al menos de momento o quizá con algún juego pero si me estás hablando de Forza un juego insignia de la marca Xbox de la familia Xbox entonces es una herramienta o es un arma bastante poderosa para la consola de Microsoft entonces creo que si hicieron cosas muy buenas aún falta ver que va a pasar aún falta que nos detallen que es lo que puede hacer Xbox One X que nos den que nos muestren más juegos y que vaya avanzando poco a poco de momento me parece bien aunque de todos modos prefiero esperarme antes de querer ir corriendo a comprar esa consola no quiero ver que es lo que puede hacer en resolución Full HD y de ahí pues se puede decidir de una mejor manera fuera de eso también los juegos repito estuvieron correctos hubo para todos los gustos hubo muchísimos juegos abarcaron desde el público infantil hasta el más hardcore de los hardcore o los que quieren un juego gráficamente espectacular como lo fue Metro y este juego de Anthem que ese se ve bastante prometedor y uno de los que valdría la pena ver que va a ser sobre todo que bueno que es lo que puede hacer Xbox One X con ese juego mejor dicho entonces bueno lo que fue esta conferencia Microsoft mostró muchísimos juegos o sea nos bombardearon por todos lados con juegos para todo tipo de gustos lo cual está muy bien aunque así como están las cosas si les faltó un juego insignia un nuevo Gears of War un nuevo Halo algo de verdad poderoso que atraiga a consumidores pero hasta que llegue un título de esos pues Xbox One X de momento se puede ver y manejar como la consola que pues maneja mejor las multiplataformas o sea si a ti te interesa en este año Xbox One X es porque te llama la atención posiblemente jugar el nuevo Assassin's Creed a 4K o te interesa Call of Duty World War 2 a verdadero 4K o te interesa este de Anthem a 4K o juegos con los mismos juegos que ya tenías con mejoras como Gears of War también a 4K o más detalle por aquí por allá a fin de cuentas que sea pues los multiplataforma o ciertos exclusivos sean los que mejor se vean y los que mejor desempeño tengan ahí que fue parte de lo que se prometió de momento eso es lo que se ve con Xbox One X puede ser bueno o malo dependiendo tus propios gustos obviamente ¿no? todos queremos diferentes cosas nos interesan diferentes juegos y diferentes razones tenemos para querer o no una Xbox One X en fin esa es mi opinión obviamente es solo eso una opinión tú tienes la tuya dime cuál es muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en otra ocasión